¿Qué onda, Reyes? ¿Cómo están? Espero que se cuente bien. Y bueno, panas, acá les tengo un nuevo video, pero hoy nos encontramos en... Blossfutangas, pangas, pangas, ¿qué digo? ¿Qué onda, panas? Bienvenidos a un nuevo video totalmente Dios. Hoy nos encontramos en un video totalmente buenísimo, panas, porque estamos a nada de tener el evento de Halloween. Mira, la verdad, ando muy emocionado, porque saben que cuando sacan eventos así de Halloween, todas esas cosas, tuki-tuki. ¿Cuál es el tema acá? Va a salir hoy el evento de Halloween, el tema de qué poder meter. Ya sabemos, esto es pero 100% confirmado, de que la resurrección va a tener un rework. Ahí está, espectacular. Justo retirando en tienda me salió, así que bien salió. Nunca usé esta fruta, creo. Creo que esta fruta nunca la subí o capaz que la probé muy poco, pero ya que me salió. Mira, la verdad, tengo Mastery 1, tipo, nunca la usé. Panas, primero vamos a ir a lo que viene siendo al Twitter de Rip Indra, porque Rip Indra lo que hizo fue lanzar las habilidades de esta fruta. Acá está, parita. Pueden ver que Rip Indra lanzó como es la Z. La Z viene a ser esta habilidad, así que ya sabemos de que la resurrección va a tener un rework. Lo que sí, el gordo, el gordo otro no, nos tapó el tema de qué va a ser la mástice que pide cada habilidad. Pueden ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 5, 6 no, conté pa'l culo. 5 habilidades. Y esta flaca tiene 4 habilidades, así que va a tener una habilidad extra. A ver, voy a hacer una cosita. Ponen en inglés. Y podemos ver que literalmente las habilidades son completamente nuevas. ¿Hay alguna que se repita? No, ninguna se repite. Son todas completamente nuevas y tienen diferente nombre. Así que me imagino que esta fruta va a estar muy buena. Así que hoy vamos a estar subiéndolo un poquito. La voy a subir un poco, ya que creo que tengo puntos en fruta o no. Bueno, podemos ver que esta es la tuki-tuki. Espero que salga pronto. No sé bien cuándo va a salir. Espero que salga pronto. Me imagino, por lo que marca este cosito que mandaron, para los que no saben, esto es como las fechas, ¿ok? Acá pueden ver que tenemos el inicio, que sería Halloween, el evento de Halloween, donde vamos a tener la resurrección Awakening, más el evento de Halloween. Después, pueden ver que va a salir un barquito, go del barquito. Y después viene el evento de otoño. Esto, obviamente, estamos viendo del lado de Estados Unidos. Y van a sacar esta fruta. Esta fruta, si no me equivoco, es la fruta... No me sé el nombre. A ver, voy a buscar acá. Porque había una fruta que era de fans. Esta, la Kitsune. Esta fruta es la Kitsune. Voy conmigo que era la Kitsune. Espero que no me esté trolleando, pero tengo entendido que esta sería la Kitsune. Que si no me equivoco, esta fruta es hecha por fans, ¿no? O no sé. Pero, amigo, la pinta que tiene esta fruta no tiene ningún puto sentido. Y un signo de pregunta que imagino que pondrán algo extra. Y después, a fin de año, totalmente fin de año, eventarlo, tenemos la Dragon Awakening. Sé que no es Awakening, pero bueno, yo le digo Awakening porque soy pelotudo. La Dragon Rework. Que sería el rework de la Dragon con dos sorpresas más y el evento de Navidad. Ahora, vamos a leer qué dijo el gordo Blood Fruit por acá. En los próximos meses, preparate para las frutas más locas y poderosas. Que te ganarán el Blood Fruit. Trabajamos en la renovación del juego para emocionarte todos los tiempos. ¡Bumba! Bueno, acá un poco de información, un poco rico. Van a romperse el culo para traer la renovación. Viste que saben que salieron unas fotos hace tiempo de como que van a cambiar el mapa de esto, que esto es por la nueva, que nuevas espaditas, que nuevos estos, otros, 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 otros. ¿Qué sería ser lo que estaba por acá, no? ¿Qué es esto? Chocon reno... Amigos, ¿qué está pasando acá? Hay cosas ricas suben por acá y nunca me enteré. Bueno, no me sale más, viejo. Ah, una cosa que yo quería hablar, panas, que es el tema del evento pasado, que fue el de San Valentín. ¿Por qué quiere hablar de esto? Porque es muy probable que hagan lo mismo. Este flaco puso el 17 de febrero, subió la Love Reward. Subió el tema de habilidades, mandó fotito todo, y esto fue el 20 de febrero. Y la actualización salió el 25. Ok, salieron como 5 días después. Es el 14 de febrero. Bueno, se pasó bastante, la verdad. Mis expectativas de que iban a salir hoy el tema del evento de Halloween, me parece que se fueron a mierda, ¿no? Porque sacaron más o menos la información de la Love, el 20, y más o menos 5 días después lo sacaron, ¿me entienden? Si hoy sacaron lo nuevo, esto de esto no sé cuánto, capaz que acá a 3 días, 4 días, 5 días, tendremos el evento de Halloween. ¿Qué traerá el evento de Halloween? No tengo ni puta idea. Me imagino, para mí, va a tener el típico evento de todo. De que necesitas recolectar calabazas para esto, que necesitas recolectar lo otro para lo otro, que si recolectas esto, va a tener esto no sé cuánto. Y va a ser como el de la Love, ¿no? Que va a haber una tienda y cuántas más calabazas tenga, vas a poder comprar esas cosas. Eso es lo que yo pienso. Más o menos van a sacar el típico evento típico. Pueden ver que tengo 18.000 fragmentos, porque el perro Waikol me explotó ayer gastando fragmentos. A ver, panas, voy a reiniciarme los puntos, porque esta fruta no la usé nunca. Cuando digo nunca, que ni siquiera me acuerdo de lo que hace. Vamos a ver la fruta, cómo es ahora, ya que en unos días van a hacerle un frum, frum, frum. Fruta, estamos. A ver, la puta madre. Voy a ponérmela a la portal y me voy a ir, no sé, a qué lugar puedo farmear rico. Acá. Acá me gusta farmear a mí, gente. A ver, vamos a farmear acá. Y doy esto por acá, tuki-tuki, y ahora vamos a comernos de vuelta la fruta. Espectacular. Me gusta mucho el estilo que tiene la fruta, boludo. A ver, Z, posición. Malísimo. Esta fruta nunca la vi, ni siquiera en PvP, así que me imagino que la fruta será muy mala. Tipo, para que nadie la use y todas esas cosas. Tendrá que ser muy mala. Bueno, la Z, me imagino que ya todo el mundo la conoce. Es como que vuela, ¿no? Es un dash. Está bueno igual el dash para volar, ¿eh? Ya tenemos la F, amigo. Es que es una fruta de muy poco... Esto es de muy poco mastery. Imagino que ahora al tener cinco habilidades, tipo, tiene una habilidad extra. Eran cinco, ¿no? Lo que sí, el gordo, no está mostrando nada. Podemos ver que tiene la resurrección, la Soul Guitar. Esta creo que es la Rengoku. Last Resorte. No sé qué es eso. Rip Cam... Camuy. Arena Camuy. ¿Qué es eso, amigo? Nunca lo vi eso. No sé, cosas raras. X. Me gusta. Esta es la fruta que está usando el tipo conmigo el otro día en PvP. Pero igual no está mal la fruta, gente. No está mal la fruta. La F no es un vuelo, ¿no? Porque no me deja volar. O igual yo sé que tengo problemas con volar con la F porque tengo el teclado en la última. Pero, a ver. Capaz que estoy mal y capaz que soy un dash. Y ya está. Me gusta la fruta. Bueno, es una fruta básica. Tampoco es muy mala y tampoco es Jesucristo, ¿me entienden? Se puede farmear bien. Yo creo que para 1.1 el 700 está bastante viola esta fruta, ¿eh? Me gustaría hacer 1.1 el 700 con esta fruta en tema perma, ¿eh? Igual vale 1.000 robux, vale, amigos. Muy caro 1.000 robux esta fruta, ¿eh? No vale la pena ni en pedo gastarse 1.000 robux para esta fruta. No, me parece que la F es un vuelo, gente. El tema es que yo al tener problemas en las teclas no me deja dejar presionada bien la F. Bueno, me parece raro, ¿no? Ahí está. Tienes un vuelo. ¿Por qué me saco vida? Ah, me va sacando vida. No sé por qué no me deja usar bien la F. Y para acá, gordo trolo. Joder, puta. Ahora, me di para acá. Tukiti, me di para acá. Me di para acá, dije, pelotudo. Tágate. Amigo, esa habilidad que tiré. A nadie la tiré. Bueno, boludo, no sube más de másteri. Me vine al peor lugar, me parece, ¿eh? Estamos. Nueva habilidad. C. Resurre... Resurre... Ah, ¿cómo me cuesta decir? Resurrección. 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 Agárramelo de huevo. Ah, este es... Uh, amigo, es verdad. Gente, la C creo que la vi. La C es cuando te haces modo... Modo esqueleto, boludo. Resurrección y la red activada. ¿Cómo está activada? No entiendo nada. Yo me acuerdo que la gente se hacía esqueleto, boludo. Déjame hacerme esqueleto, gordo trolo. Déjame hacerme esqueleto, gordo trolo. A ver, voy a reiniciarme. Bueno, no sé. No me dejas hacer modo esqueleto. Será por algo, ¿no? Será por alguna razón media... Pero bueno, panas. Ese fue el video de hoy, la verdad. Os probamos la flota, tú y tú. Que quien no la había probado. No me pude hacer modo venezolano. Lo lamento, gente. Así que, panas. Para, gordo, puto. Así que, panas, se me cuidan. Y espero que en estos días venga el evento de Halloween. Que va a ser muy godo. Muy godocito. Ah, mamma mía. Nunca me paúdo. eticsa. Si, prensa. Sube lobo. Bebo. ¡Gracias!